La paternidad no ha sido como yo esperaba en un principio, pero al mismo tiempo ha tenido el extra también de cariño, de amor con mi aprensión. Que todo iba a ser diferente en adelante. Realmente, porque el ser padre para mí siempre fue un sueño. Él me agarró la mano, fue muy infuelito. Inicialmente, antes del diagnóstico, cuando se le abrazaba, era como que reacio en los abrazos. Yo sentía que me rechazaba. Y me preocupaba en el fondo y decía, algo está pasando porque alguien no está hablando. Ya de la edad ya debería decir mamá, papá, leche, ¿no? Ojalá, ya teníamos cierta sospecha. Entonces, esperamos todavía mucho tiempo. Y yo todavía en el fondo, en mi esperanza, era decir, si solo es un retraso del habla o solo es un retraso del desarrollo, ya se va a estar igual. En los pensamientos más oscuros que he tenido cuando me he enterado del diagnóstico de Ernesto. Yo no sé, era como que construir este proyecto de vida, construir un castillo de cristal. Entonces, te dicen, confirmado, tu niño tiene autismo. Y era como que todo se derrumbó. Luego eso mismo nos hizo reaccionar, buscando culpables o intentando ver por qué pasó. No solucionamos nada, complicamos las cosas. Pero luego ya dije, no, aquí no hay tiempo de lamentarse y hay que hacer acción. Las terapias familiares que hemos tomado con Ernesto han sido vitales, fundamentales. Pero eso poco a poco, con las terapias, los entrenamientos, el poder ser más empáticos con él y comprender su mundo. El momento que para mí creo que ha cambiado de perspectiva y he sentido una gran mejoría en mi vida, es verlo hablar a Ernesto. Y era lo mejor, lo máximo, escuchar de su vocecita. Hemos conocido a otros padres, de alguna manera, en una pequeña red. Hemos visto otros casos que han tenido éxito. Y también hemos contribuido mostrando los avances de Ernesto. Entonces, uno de los grandes retos también era hacerles comprender a la gente que mi niño no es una persona rara, no es una persona extraña, no es una persona enferma. Yo considero que muchas veces la sociedad está llena de progresías, a veces de máscaras, de una forma de actuar para la sociedad. Pero en cambio Ernesto no. Él es súper espontáneo. Él siempre expresa lo que él siente sin ningún tipo de filtros. Hace sentir su cariño, su afecto, sus abrazos, sus besos. Sino que es una cosa de sube y baja, ¿no? Entonces, había momentos de progreso y había momentos de retroceso. Y sobre todo, la parte más importante, disfrutar con él cada triunfo, cada paso que ha dado. Para infundir la autoestima en mi hijo, siempre le repito, tú puedes hacer. O sea, si bien el diagnóstico es un momento para nosotros, ha sido casi una tragedia y una noticia de golpe, que ha cambiado absolutamente todos los planes de crianza que teníamos. Pero no para mal, sino más bien para volver a replantear de cómo vamos a hacer ahora con esto para ser padres. Me encanta que Ernesto me abrace. Es solo de los dos, ¿no? Es nuestro mundo y nos abrazamos. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? La quiero mucho.